Empújalo hacia la derecha. Push it to the right. Empújalo. Push it hacia la derecha. The right. Empújalo hacia la derecha. Push it to the right. Responda sí o no. Answer yes or no. Answer yes or no. Responda. Answer sí, yes or no. Responda sí o no. Answer yes or no. Creo que pasó aquí. I think it happened here. 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 Este será nuestro nuevo hogar. This will be our new home. This will be our new home. Home. Este, this, será, will be, nuestro, our, nuevo, new, hogar. This will be our new home. This will be our new home. Deja el tuyo con el de ella. Leave yours with hers. Leave yours with hers. Deja, leave, el tuyo, yours, con, with, el de ella. Deja el tuyo con el de ella. Leave yours with hers. Hablaremos con ella. We will talk with her. We will talk with her. We will talk with her. Hablaremos. We will talk con, with, ella. Hablaremos con ella. Hablaremos con ella. Hablaremos con ella. We will talk with her. Pon esta camisa en la asecadora. Put this shirt in the dryer. Put this shirt in the dryer. Pon, put, esta camisa, this shirt, en la, in the secadora. Pon, put, esta camisa, en la secadora. Put this shirt in the dryer. ¿Está tu esposa aquí? Is your wife here? Is your wife here? ¿Está, es, tú, your, esposa, wife, aquí, here? ¿Está tu esposa aquí? ¿Está tu esposa aquí? Él sigue mintiendo. Él sigue mintiendo. Él sigue mintiendo. Te veo en la pantalla. I see you on the screen. I see you in the screen. Te veo en la pantalla. Te veo en la pantalla. Hicimos lo que ellos no podían hacer. Hicimos lo que ellos no podían. Hicimos lo que ellos no podían hacer. Hicimos lo que ellos no podían hacer. Debes quedarte con ella. Debes quedarte con ella. Debes quedarte con ella. Debes quedarte con ella. You must stay with her. Debes quedarte con ella. Te veo en la pantalla. Debes quedarte con ella. He resuelto el misterio. He resuelto el misterio. He resuelto el misterio. Fue un acto vengativo. It was a vindictive act. It was a vindictive act. Fue, it was, un, a, acto vengativo. Vindictive act. Fue un acto vengativo. It was a vindictive act. Voy a limpiar estos. I will clean these. I will clean these. Voy a, I will, limpiar, clean, estos. These. Voy a limpiar estos. I will clean these. Es claro para mi. It's clear for me. For me. It's clear for me. El circo fue divertido. The circus was fun. The circus was fun. Fun. El circo, the circus, fue, was, divertido. El circo fue divertido. El circo fue divertido. The circus was fun. Peina tu cabello. Comb your hair. Comb your hair. Comb your hair. Peina, comb, to cabello. Your hair Peina tu cabello Comb your hair Comb your hair Tengo clases hoy I have classes today I have classes today Tengo I have Clases Clases Hoy Today Tengo clases hoy I have classes today I have classes today Tengo una colección I have a collection I have a collection Tengo I have Una colección A collection Tengo una colección I have a collection Podría considerarlo I might consider it I might consider it Podría I might Considerarlo Consider it Podría considerarlo Es una pequeña deuda It's a small debt It's a small debt Debt Es una pequeña deuda It's a small debt Cuenta cada uno Count each one Count each one Cuenta Count Cada Each Uno One Cuenta cada uno Count each one Count each one Aré una contribución I will make a contribution I will make a contribution. Haré. I will make una contribución. A contribution. Haré una contribución. I will make a contribution. Contrólalo mejor. Control it better. Control it better. Contrólalo. Control it mejor. Better. Contrólalo mejor. Control it better. Eso se ve asqueroso. That looks disgusting. Eso se ve asqueroso. Disgusting. Eso se ve asqueroso. That looks disgusting. La caja es desechable. The box is disposable. La caja es desechable. La caja es desechable. Te daré un descuento. I will give you a discount. Un descuento. Te daré. I will give you un descuento. A discount. Te daré un descuento. I will give you a discount. Necesitamos direcciones. Necesitamos direcciones. Condeno estas acciones. Condeno estas acciones. Condeno estas acciones. Condeno estas acciones. Estas. These. Acciones. Actions. Condeno estas acciones. Condeno estas acciones. Perdí la conexión. I lost the connection. I lost the connection. Perdí. I lost. La conexión. The connection. Perdí la conexión. I lost the connection. Quería es. What day is it? What day is it? What day is it? What day is it? Mi madre mostró preocupación. Mi madre mostró preocupación. Preocupación. Concern. Mi madre mostró preocupación. Mi madre mostró preocupación. My mother showed concern. Se pondrá más difícil. Se pondrá más difícil. It will get more difficult. It will get more difficult. Difficult. Se pondrá más difícil. It will get more difficult. It will get more difficult. Voy a despertar a mi hija. I will wake up my daughter. I will wake up my daughter. I will wake up my daughter. Voy a despertar a mi hija. Voy a despertar a mi hija. I will wake up my daughter. Voy a despertar a mi hija. Voy a despertar a mi hija. I will wake up my daughter. Puedes lograr tu sueño. You can achieve your dream. You can. Puedes lograr tu sueño, your dream. Puedes lograr tu sueño. Puedes lograr tu sueño. Dos es mejor que uno. 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 Su generosidad es apreciada. 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 Esta camisa no se arruga. 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 This shirt does not wrinkle. A veces me pierdo aquí. Sometimes, I get lost here. A veces, sometimes, me pierdo. I get lost aquí, here. A veces, me pierdo aquí. Sometimes, I get lost here. Dejé una carta en el buzón. I left a letter in the mailbox. I left a letter in the mailbox. Dejé una carta en el buzón. I left a letter in the mailbox. Ella está feliz con él. She is happy with him. Ella está feliz con él. With him. She is happy with him. Ella está feliz con él. She is happy with him. Usa lo con el negro. Use it with the black one. 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 Use it with the white one. To do it three times. ¿Debemos, we must, hacerlo, do it, tres, three, veces? Times. We must do it three times. Debemos hacerlo tres veces. We must do it three times. Mis hijos no pueden salir hoy. My children can't go out today. My children can't go out today. Mis, my, hijos, children, no pueden, can't, salir, go out, hoy, today. Mis hijos no pueden salir hoy. My children can't go out today. ¿Puedes hacerlo más apretado? ¿Puedes hacerlo? Can you make it tighter? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo más apretado? 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 ¡Puedes hacerlo menos apretado? This is healthier. Lo siento por romperlo. I am sorry for breaking it. I am sorry se puede hacer más corto. I am sorry. I am sorry for breaking it. Lo siento. I am sorry. I am sorry. Por. For. Romperlo. Breaking it. Lo siento por romperlo. I am sorry for breaking it. I am sorry for breaking it. Pequeño o grande. Small or big. Small. Or. Big. Pequeño. Small. O. Or. Grande. Big. Pequeño o grande. Small or big. Big. Haz lo que normalmente haces. Do what you normally do. Do. What. You normally. Do. 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 Lo que. What. Normalmente. Do. Lo que. What. Do what you normally do. Usualmente duermo temprano. Usually I sleep early. Usually I sleep early. Usualmente. Usually duermo. I sleep temprano, early. Usualmente duermo temprano. Usually I sleep early. Míralo con nosotros. Watch it with us. Watch it with us. Míralo. Watch it con, with, nosotros. Us. Watch it with us. Míralo con nosotros. Ellas no han comido. They have not eaten. Ellas no han comido. Ellas no han comido. Ellas no han comido. They have not eaten. Presionaste el botón equivocado. You pressed the wrong button. You pressed the wrong button. ¿Presionaste? You pressed el botón equivocado. ¿Presionaste el botón equivocado. ¿Presionaste el botón equivocado? They owe money for breaking it. They owe money for breaking it. They owe money for breaking it. No sé cómo se hace. ¿Presionaste el botón equivocado? They owe money for breaking it. ¿Presionaste el botón equivocado? Deben dinero por romperlo. They owe money for breaking it. No sé cómo se hace. I don't know how it's done. I don't know how it's done. No sé. I don't know cómo how se hace. It's done. No sé cómo se hace. I don't know how it's done. I don't know how it's done. Come primero. Eat first. Eat first. Come. Eat. Primero. First. Come primero. Eat first. Debemos jugar mejor. We must play better. We must play better. We must play better. We must play better. Debemos jugar mejor. We must play better. We must play better. Make it. Make it. Make it. Seem. Elegant. As que, make it, parezca, seem, elegante. Elegant. Make it seem elegant. As que parezca elegante. Make it seem elegant. ¿Podrás soportar el dolor? Could you handle the pain? Could you handle the pain? ¿Podrás, could you, soportar, handle, el dolor, the pain? ¿Podrás soportar el dolor? Could you handle the pain? ¿Podrás esperar? ¿Podrás esperar? Esperar. Wait. Hasta. Until. Mañana. Tomorrow. Debemos esperar hasta mañana. We must wait until tomorrow. Toma esto con agua. Take this with water. Take this with water. Toma. Take esto. This. Con. With. Agua. Water. Toma esto con agua. Take this with water. Guárdalos para más tarde. Save them for later. Save them for later. Guárdalos. Save them. Para. For. Más tarde. Later. Guárdalos para más tarde. Save them for later. Save them for later. Estuve enfermo por unos días. I was sick for a few days. I was sick for a few days. Days. Estuve enfermo por unos días. I was sick for a few days. Algunos necesitan ser lavados. Algunos necesitan ser lavados. Some need to be washed. Some need to be washed. Need, ser, to be, lavados, washed. Algunos necesitan ser lavados. Some need to be washed. Cuéntame cómo terminó. Tell me how it ended. Tell me how it ended. Cuéntame, tell me, cómo, how, terminó. It ended. Cuéntame cómo terminó. Tell me how it ended. Tell me how it ended. Mantenga la ventana cerrada. Keep the window closed. Mantenga, keep la ventana cerrada. Closed. Mantenga la ventana cerrada. Keep the window closed. Nada todavía. Nothing yet. Nothing yet. Estaré detrás de ti. I will be behind you. I will be behind you. Estaré. I will be behind you. Estaré detrás de ti. No he ido a la tienda. 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 I have not gone to the store. No he ido a la tienda. No he ido a la tienda. I have not gone to the store. Encontraré a una manera. I will find a way. I will find a way. I will find a way. Déjalos ganar. Let them win. Let them win. Déjalos. Let them. Ganar. Win. Déjalos ganar. Let them win. Quédate en la cama. Stay in bed. Stay. In. Bed. Quédate. Stay. In. In. Cama. Bed. Quédate en la cama. Stay in bed. Trae a tus hijos. Bring your kids. Bring. Your. Kids. Try. Try. Bring. A tus. Your. For. Hijos. Kids. Trae a tus hijos. Bring your kids. Can you take me to the store? 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 Can I follow you? Can I follow you? Can I follow you? Can I follow you? Could I follow you? ¿Puedo seguirte? Cuidado, un paso a la vez. Careful, one step at a time. Careful, one step at a time. Cuidado, careful, un paso, one step, a, at, la vez. A time. Careful, one step at a time. Cuidado, un paso a la vez. Careful, one step at a time. ¿Cuántos necesitamos? How many do we need? How many do we need? ¿Cuántos? How many necesitamos? Do we need? How many do we need? ¿Cuántos necesitamos? How many do we need? Lo hice con ella. I did it with her. I did it with her. Lo hice con ella. Lo hice con ella. Ponlo aquí. Ponlo aquí. 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 Put it here. Ponlo aquí. Put it here. Esta mesa es para dos personas. This table is for two people. This table is for two people. Esta, this, mesa, table, es para, is for, dos, two, personas, people. Esta mesa es para dos personas. This table is for two people. Necesito que te concentres. I need you to concentrate. I need you to concentrate. Necesito. Necesito que te concentres. Necesito que te concentres. Necesito que te concentres. Necesito que te concentres. This table is on the list. Mi nombre, my name, está, es, en la, on the, lista, list. Mi nombre está en la lista. Mi nombre está en la lista. Mi altura ha aumentado. My height has increased. My height has increased. Mi altura, my height, ha, has, ha aumentado. Increased. My height has increased. Mi altura ha aumentado. My height has increased. Debo perder peso. I must lose weight. I must lose weight. Debo, I must, perder, lose, peso. Debo, I must, perder, peso. Debo, I must, lose, weight. Suena bien. It sounds good. It sounds good. Good. Suena. It sounds. Good. Good. Suena bien. It sounds good. Hazlo paso a paso. Do it step by step. Do it step by step. Hazlo. Y, do it paso, step a by paso, step. Step, do it step by step, hazlo paso a paso, do it step by step, estamos esperando la comida. Estamos esperando, esperando, esperando la comida. Estamos esperando la comida. We are waiting for the food. Espero que el equipo juegue bien. I hope that the team plays well. I hope that the team plays well. Espero, I hope, que, that, el equipo, the team, juegue, plays, bien. Well. Espero que el equipo juegue bien. I hope that the team plays well. Hagamos esto primero. Let's do this first. Hagamos, let's do, esto, this, primero. Let's do this first. Hagamos esto primero. Let's do this first. Let's do this first. Let's do this first. Gracias.